¡Suscríbete al canal! 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 Te como, te como. Dribblur. Pero qué artes más bonitos. Esta función de verdad me tiene enamoradísima. Dribblur. Veo brillos. Veo brillos. Pero estoy edificándolo, ¿vale? Vickabolt. Colmilargo. Me encanta también esta versión de... Don Fa que todos conocemos. Roselia. Que brilla. Poquito, poquito. Jo, todo lo que es bonita. Esta sí, ¿eh? Olo. Esta es brillantita. La diferencia de la que hemos sacado antes. Y Duspar. Duspar. Sí, la evolución de Duspar. La carta está muy guapa. Pero odio muchísimo a este Pokémon. Muy guapa, brillante. Vale, siguiente. Para el más rápido, para el online. Vámonos. Energía para adelante. Vale, una básica. Torwin. Ay, puchena. Pero adiós, este puchena. Me encanta. Me encanta. No sé de ponerme, me encanta. Vale. Wigglet. Esta es la normal. Y otra que está duradita. A ver si nos saliera. Ay, la de Arbuk. Por favor. Qué monada. Rápidas. Bolt. Bolt. Ay. Mastlat. ¡Guau! Qué bonita. Ferropalmas. Súper brillante, tío. Me flipa. Broly. Olo. El Aneteo. La que nos ha salido especial de la pack Elite. El Miss Dibus. Del pasado. Bueno. Bueno. Veía muchísimo, eh. Del pasado. Mola muchísimo. Vamos con otro pack. Esta vez sí que nos ha tocado. Cobalion. Del futuro. Código de life para el que lo quiera. Energía adelante. Y empezamos. Básica de lucha. Relor. El Shani me flipa muchísimo. Bonita. Un arte muy bonito. Chato. Cotoni. Uy, veo brillante. Silvio. Bronzón. Normal. Scabryl. Un arte precioso. Me encanta. Rápidas. Olo. Muy chula. Y un Metagross precioso. De arte entero. Qué guapada. Por favor. Fijaros. Qué bonito es. Es que no hemos acabado. No hemos acabado. Espera. 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 Coraidón. Vamos. Estaba deseando tenerla. Por fin. Por fin. Por fin. Código de life. Energía adelante. Fuego básica. Sidud. Ay, por favor. ¿Qué es Sidud? Pero, pero, pero. ¿Cómo se la han sacado con estos artes? Pero, mija. ¿No es este todo? Ay, me flipa. Darling. También como dibujado. Es una maravilla esto, tío. Pido, que ya lo teníamos también. Me parece increíble. Exploración. Cualosal. 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 La selva peligrosa. Likli, likli, holo. Qué arte, por favor. Uh, ve por ahí que brilla. Ve por ahí que brilla. Solosis. Solosis. Solo. Muy bonita. Muy bonita. Y futuro ferro paradín. Bueno, bueno, ya llevamos varias, llevamos varias del pasado, tres del pasado me parece. Ya tenemos aquí este ferro paradín del futuro. Vamos con el codiguito del online. Que dejo por aquí. Uy, 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 que se nos ha ido, se nos ha ido. Energía por aquí. Vale. Energía básica. Esta es la que se ha visto por aquí. Cardaña. Precioso, no lo había visto este. Unekas, monísimo. Tormin, que ya lo hemos visto. Ochena, que también me gusta muchísimo. Madre mía. Con la grito. Qué preciosidad de carta, pero por favor. Ferahora. Ferahora, qué guapo. Vamos. Ferro paradín del futuro. Esta no es la brillante, pero futuro. Es también muy bonita la del arte que tiene. Tenemos tambores del despertar brillante. Ostras. Es de adorada. No se siga adorada, me muero. Qué chula. Qué chula. Chato, tolo. Precioso. Precioso, precioso. Y mascarbo brillante, señores. Bueno, bueno, bueno. Bueno, y tan mal. Código de live. Empezamos. Bueno. Vale. Energía básica. Wiggler. No se ha salido especial de Wiggler. Ay, mi Mel tan querido. De esto ya tengo varios. Me encanta. Se nota que es mi poco preferidos. Seedoth, que ya hemos visto antes, que es preciosa. Totoday, preciosa. Uy, Metagross. Antes no se ha salido una especial. Esta, nada. Roserate. Muy bonita también. Caja de envío. Esta es medio... Hasta por aquí con la graciada. Brilum. Y dende lo mismo. Epa ahí. Ferro, púas. Tiranitar del futuro. Conseguido. Fijaros qué brillo tiene. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Suerte para el que quiera el código. Para TCG Live. Y energía básica. Bainaco, que ya lo hemos visto. Mowel, que me encantó. Epa. Meditide. Muy bonito. Fortunator. Precioso. Anzefan, eh. Vale. Eryn. Personaje muy chulo. Este ya lo hemos visto antes, serios. Palafin. Palafin. Un poquito ahí. Bien, bien, bien. Vamos a ver. Bueno, Selatia. Es muy precioso. Precioso. Lo que me he intentado bien. A ver, a ver si quieren pasar. Bueno, señores. Torterra X. Torterra X. Preciosa con un brillo impresionante. Vale, pues hemos acabado las que venían con el pack de élite. Pero nos quedan tres que nos han enviado sueltas. Así que, bueno. Online. Y comenzamos. Energía básica. Cutiefly. Me encantó cuando lo he visto antes. Me encanta. Driblur. Los artes son simplemente maravillosos. Relur. Lo teníamos. Bonita. Lo teníamos. Vale. Energía nada. Rápidas. Nos hemos sacado antes la Olo. Volta. Lo tenemos de antes. Derling. En este caso sí es la Olo. Antes hemos sacado la normal. Metan. Hemos tenido a Metagross que ha sacado la brillante. Tenemos ahora a lo de Metan. Y Ferraligator. Bueno, qué bonito el fondo, por favor. Codiguito por aquí para el que lo quiera. Suerte. Energía adelante. Básica de planta. Meltan. Oh, Nathleaf. Minchino. Rockraff. Mi querido Rockraff. Colmi largo. Precioso. Delcati. Normal. Vale. Vía de explorador. Bueno. Rebe. Rebe. Tenemos. A ver si nos quiere enfocar. Ferro. Paladín del futuro. Fijaros. Qué bonito es. Qué bonito es. Rebe, pero preciosa. Tenemos por aquí. Golurk. Dorado. Dorado, dorado. Es que es así el artesan. Muy bonito. Bueno, señores. Brumaluna. Del pasado. Es simplemente maravillosa. Qué suerte que hemos tenido aquí. Que hemos conseguido la mayoría del pasado y futuro. Qué maravilla. Último sobre. Muy contenta. Muy contenta con lo que hemos sacado. Tenemos código de live por aquí. Suerte. Qué básica. Hombre. Litten. Litten. Rumis. Creo que el tema es bonito. Likitun. Charcabag. Ferro. Palmas del futuro. Esta no es brillante. Pero también mola a mí. Morty. Morty. Guita. Morty. Vale. Shiftry. Bueno. 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 Energía en el superior. Hostias. Cómo brillas. Una pasada. Bueno. 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 Muy contenta con los objetos también. Ostras. Pero qué maravilla es esta. Por favor. Es la de Litten. Sorpresa. Bueno. Ahí podéis ver a Litten. Es un brucho de Litten. Pero Litten que está aquí. Hostia. Me encanta. Por favor. Se las han sacado muchísimo con los artes esta vez. Guapísima. Relican. Brillante que ya lo teníamos de antes. Bueno. Bueno. Ya con estas me doy por contenta. No. Contentísima. Contentísima. Me han encantado. Y vais a ver más aperturas. Porque ya me he picado. Han hecho que me pique. Y la verdad es que. Están curradísimas. Curradísimas. Espero que os haya gustado. Que tengáis la misma suerte. Yo creo que me conformaría. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquí en Paranoias Gamer. Un saludo.